La nueva humanidad han de gozarla a todos. ¿Por qué no todos, Señor, pueden gozar de la vida? ¿Por qué, si somos iguales, qué cosas se nos olvidan? Porque, aunque lo sabemos, pasamos nuestra existencia Sabiendo lo que a otros falta Y la vida no se altera ¿Qué nos hizo olvidar? Que al crear tú las riquezas La mayor que nos brindaste Fue que todos las tuvieran Pero no por separado Cada uno a su manera Pues, si sucede así Nos hace olvidar tu esencia La vida a la que nos llamas Aunque tiene forma externa A ver en el alma Siendo así jamás se altera Lo que nace en tu raíz Lo que en el alma se gesta Lleva tu profundo soplo Llamado a cubrir la tierra Y siendo así lo que ocurre Es fruto de tu promesa Que por nacer desde ti No produce diferencias Ayúdanos a la vida Ayúdanos a entender Que no es vana tu promesa Que tú quieres para todos Tu vida allá en esta tierra La vida a la que nos llamas Aunque tiene forma externa A ver en el alma Y siendo así jamás se altera Lo que nace en tu raíz Aunque tiene forma externa Ayúdanos a entender Que tú quieres para todos Tu vida allá en esta tierra La vida a la que nos llamas Aunque tiene forma externa Ayúdanos, ayúdanos Oh, 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 oh